Buenas tardes, granjeros y granjeras. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal. Soy camionero69. Vamos a ver... Parece que no está comiendo dónde está el cazo. Vamos a ver... lo poquillo que ha avanzado en el mapa. La BGA la tengo puesta ya y funcionando. La parte esta de la era es donde dejaremos algunos aperos. La he terminado también. Ahora si compramos un vehículo nos van a aparecer en el centro del mapa. Vamos a alquilar. Lo he puesto en todo el centro del mapa por comodidad. No tendremos que... No tendremos que ir a la tienda. Le he puesto un punto de teletransportación. Si nos vamos aquí al mapa sería este. Ya digamos todo el centro del mapa. En el cero. Así nos va a venir bien para lo que es la finca de olivos. Y los animales que estarán por esta zona. Si le damos aquí, le damos a visitar y venimos aquí directamente. Aquí nos van a aparecer los vehículos. Ahí vemos el que acabamos de alquilar. Aquí hay como una especie de mirador que se ve todo el mapa. Allí enfrente es donde estarán los animales. Por aquí abajo tendremos la zona del polígono. Esto no creo que le ponga muchas cosas más. Vamos a ir a la VGA. Vamos a ver si funciona la VGA. Vamos a ver si funciona la VGA. Ya está feliz, pero el mapa está frío todavía. Ya está feliz, pero el mapa está frío todavía. Está a día grado. A la VGA nos quedamos. Pensando, no sé si ponerle ahí atrás una especie de rampa, por si cuando no queremos quedarnos atascados y entrar por ahí, luego probaré a ver cómo queda, si no queda bien, a ver si nos descargan los silos, voy a llenar otro remorque, que este que lo está comprobando, como que nos sale la cantidad compactada que tiene, lo que hacía si se hubiera cargado seguramente que no, si podemos entrar por arriba, cuando está más lleno es mucho mejor, a la hora de compactarlo, luego si queréis, lo ponéis en los comentarios y os enseño un sistema rápido de compactado, creo que teníamos más por ahí, apañado, claro son 100.000 kilos, pero cuando tengamos un millón de kilos aquí, se va a tardar bastante, vamos a ver si lo cubre, así, así, út guideline, sí, sí, hasta el 90% ahora tenemos para cubrirlo le damos a la R ya estaría fermentando esto ya lo tendríamos a ver si funciona esto también aquí me he puesto justo donde está la viga es donde la peor se descarga vamos a mirar que vamos vamos a activarla vamos con la cesta ensilaje, purín, astierco y el corte de remolacha vamos con con purín nos va a dar mucho menos que con con el ensilaje con el ensilaje con 2120 nos da 636 de digestato con purín con 505 nos da 152 con estiércol exactamente igual y con el corte de remolacha 253 nos da 76 lo que más nos da es el ensilaje tiene estos dos productos porque esta es la esta es la original del mapa americano si el mapa tiene estos productos no saldrán aquí si no los tiene no vamos a darle a activar veamos que ya está produciendo funciona perfectamente ya para cargar el producto sería esto descargar aquí descargaríamos el estiércol aquí el purín el estiércol y la remolacha lo dejaríamos exactamente donde el ensilaje y aquí es donde cargamos los productos ya está chavales todo sería todo espero que les vaya gustando el mapa como va quedando un saludo y hasta la próxima cuida mucho chao